Antes que nada, un saludo para el señor Ramón Aguirre y su mariachi Luna de México, de sus amigos del mariachi de Vicente Fernández. Enrique Cordés, servidor, requinto de Vicente. Y aquí, buenos días, un saludo desde México, de sus amigos del mariachi azteca de don Vicente Fernández, para Ramón Aguirre y su mariachi Luna de México. Mi nombre es Guillermo Rojas, soy violinista. Muchas gracias, compadre. Aquí estamos, a la orden. Yo soy su técnico. Es técnico de audio. ¿Cómo sí también es técnico? María Xiluna de México. Nosotros venimos con Vicente Fernández. Técnico. Técnico de audio. Mi nombre es. Mi nombre es Alfredo Carmen. Muchas gracias, señor ingeniero. Ingeniero de sonido. Aquí ahorita sí, compañeros. Un saludo para el mariachi Luna de México, Ramón Aguirre. De sus amigos del mariachi azteca de México, de don Vicente Fernández. Soy Cleto Mendoza, trompetista. Muchos saludos. Gracias, maestro. Y mucha suerte en el concierto. Y nos vemos mañana. Ojalá. A seguir triunfando en la gira. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Quiero mandar un saludo para todos ustedes. Y agradecer al señor, al güey de mariachi Luna de México, Ramón Aguirre. Este, un saludo para todos ustedes. Ya tocó la biblioteca del mariachi azteca. El señor Vicente Fernández. Gracias. Ahí estamos, compadre. Muchas gracias. Gracias a usted. Qué bien. Un placer tenerlo por aquí. Igualmente, gracias. Que sean puro éxito. Gracias, señor. Hola, mucho gusto. Soy violinista del mariachi de Azteca de Vicente Fernández. Y un saludo para mi amigo Ramón Aguirre y su mariachi Luna de México. Muchas gracias. Gracias. Ahí estamos, inmortalizados para la austeridad. Gracias, maestro. Gracias.